¿Qué está pasando en el mundo? La terapia de la mañana presenta las noticias del momento. Desde el centro de noticias de Noticias Orlando, soy Ray Cruz y estas son las informaciones al momento. Las autoridades federales de Estados Unidos han redoblado las investigaciones sobre los centros médicos del Departamento de Asuntos de Veteranos relacionados con la desaparición de medicamentos o paseos. Desde el 2009 se han registrado un brusco aumento de los robos de estos fármacos, la desaparición de recetas o el consumo no autorizado por parte de empleados del Departamento, según datos del gobierno a los que tuvo acceso la prensa. Médicos, enfermeras o personal farmacéutico en hospitales federales, la inmensa mayoría en el sistema para veteranos, sustrajeron sustancias controladas para consumo propio o su venta irregular o los fármacos destinados a los pacientes simplemente desaparecieron. La comunidad internacional debería hacer más para proteger a los más de 200 millones de niños, soldados, esclavos sexuales, menores y refugiados, adolescentes u huérfanos en zonas de conflicto, pidieron el presidente de Francia, UNICEF. La situación es más urgente que nunca, dijo el presidente de Francia, Francois Solán, en la inauguración de la conferencia de París con representantes de 80 países, describió la situación como la pesadilla que mató la inocencia de estos chicos. El conductor de una camioneta involucrada en un accidente vial que causó la muerte de ocho personas en el occidente de México, amenazó con un arma de fuego al personal de una ambulancia que lo trasladaba a un hospital y escapó en un taxi, informaron las autoridades. Fue capturado posteriormente cuando buscó atención médica en una clínica, dijeron las autoridades. La Fiscalía Estatal de Michoacán dijo que la mayoría de los fallecidos iban en un auto en el que fue golpeado el domingo por la camioneta del hombre de 26 años. Una pareja interracial de Connecticut, cuya casa alguien pintó un insulto racial, fue multada por no cubrirlo. El periódico Stanford Albuquerque reportó que el graffiti fue realizado con pintura en aerosol durante el fin de semana de la conmemoración de Martin Luther King Jr. sobre la puerta de la cochera de la casa de una mujer blanca y un hombre negro. Lindsay dice que su casa ha sufrido vandalismo en varias ocasiones. Señalo que las autoridades de Stanford no han investigado adecuadamente los ataques y que ella no va a retirar la frase denigrante hasta que éstas hagan algo al respecto. Las crecidas de ríos y arroyos causadas por los aguaceros del lunes en el norte de California amenazan con provocar nuevas inundaciones en la ya anegada región. En el Valle de San Joaquín los habitantes vigilaban los diques para detectar indicios de peligro, revisaban planes de evacuación y llenaban centenares de bolsas con arena mientras el río San Joaquín continuaba subiendo de nivel. Estas son las noticias más importantes redactadas al momento. Más detalles en Facebook o en la página de Ray Cruz. Ya tenemos a Carlos Chardón en nosotros en la línea telefónica. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Ray. Carlos, yo el otro día de hecho compartíamos una noticia que me enviaba sobre los veteranos y veo aquí en AP que sale en Prensa Sociedad de Información donde las autoridades federales han redoblado la investigación sobre los centros médicos del Departamento de Asuntos de Veteranos relacionadas con la desaparición de medicamentos. Dicen las autoridades federales que en los centros médicos del Departamento de Asuntos de Veteranos están desapareciendo medicamentos opiáceos, opiáceos. Desde el 2009 se ha registrado un brusco aumento de los robos de estos fármacos. La desaparición, recetas o el consumo no autorizado por parte de empleados del departamento según datos del gobierno a los que tuvo acceso a Prensa Sociedad. Fíjate una cosa, Carlos, desde el 2009 habla esto, esto pues prácticamente coincide con un cambio que hubo y una crítica que se le hizo grande al presidente Barack Obama porque había abandonado los centros de los veteranos. Y dicen que aquello está manga por hombro, como dicen en nuestro país, en Puerto Rico, Carlos, manga por hombro o al garete, aquello está, que no se sabe ni la hora en qué es, en los centros de veteranos. ¿Qué te parece esto? Bueno, mira, uno de los pruebas más serios que ha tenido veteranos es que prácticamente se llama un taller cerrado. La inmensa mayoría de los empleados son veteranos. Y eso no es malo, lo que pasa es que se desarrollan amistades, se desarrolla una mentalidad de grupo y entonces, tú tienes entonces los que no son veteranos y los que son veteranos, los cuales están dentro de la agencia cada uno por su grupo. Ese es número uno. Número dos, el otro problema que tiene los veteranos es que los estados es una cuestión de política pública, de lo cual los republicanos y los demócratas sufren ellos y ninguno está dispuesto a encararlos. Los daños emocionales que lleva el estar en la guerra, enviar a una persona a la guerra, son tales que no se pueden remediar en muchos casos. Y entonces, se desarrolló entonces el concepto del post-traumatic stress. Y eso lo que quiere decir es que después de cualquier trauma, tú desarrollas un stress, el cual te puede llevar a tu parte violento. Pero se ha ido desarrollando también otro aspecto, pero no quiere reconocerse por veterano, que no es tan serio como el post-traumatic stress, pero también es sumamente serio. Y es parecido, pero no tiene la habilidad de seguir funcionando como se puede inhabilitar el otro. Es en este ambiente donde se da, entonces la desaparición de la... Los opiáceos son drogas. Ok. Abajada en opio. Ok. Es en este ambiente donde eso se da. Por eso es que siempre... Y le perdón a usted que haya hecho este trasfondo, porque es ese ambiente el que lleva a esto. Sí, pero el trasfondo es importante, Carlos, porque nos ayuda a entender bien esta noticia. Estamos hablando de personas que, con solamente ser activados para la guerra, ya automáticamente, cuando están allí, no llegan como eran antes. Y cuando llegan acá a Estados Unidos, no hay recursos... Bueno, o les han quitado los recursos, ¿qué es lo peor? O se rehúsa a reconocer la condición que es esta última que yo he tenido. ¿Por qué? Porque si la reconocen, entonces vamos otra vez al problema que tenemos en Estados Unidos, que es que llevamos ya un siglo de guerra constante. Podemos como nación para nuestra propia... Vamos a llamarlo nuestra propia sanidad mental de vivir en guerra. Bueno... Estamos enviando a la guerra, no son los viejos como yo, ¿eh? Ni los casi viejos como tú. Son los jóvenes que son los que vienen trastornados y van a ser padres de los muchachos que van a estar naciendo en la próxima generación. Carlos, y nosotros ya habíamos tocado este tema aquí, pero vale la pena mencionarlo de nuevo. Y es que son 22 veteranos, 22 veteranos en promedio, los que se suicidan cada día. Mira, cada vez que surge eso, pues entonces a uno emocionalmente tiene que afectarlo. ¿Por qué es que se suicidan? Porque no pueden encarar el horror de la guerra, lo que tuvieron que hacer en la guerra. Esta es uno de los... Otro es que no puede encarar un mundo nuevo. Como me decía una persona que sufría de esto. Carlos, tú sabes que es que yo cuando oigo cualquier golpe fuerte, inmediatamente me pongo en alerta y trato de buscar un rifle. Uno no puede seguir viviendo eso. Y esta es una de las condiciones las cuales vamos a tener que encarar. Y Estados Unidos primero porque es el país que más gente está enviando a la guerra. Y que vuelven de la guerra. Hay otro que envía a la gente a la guerra y mueren allí. Esto... Y vuelven... Y al volver, vuelven destruidos. ¿Cuántas de las personas que tú te encuentras por la calle a desarrapadas, los hombres, son veteranos? Sí. Hay miles. También en las estadísticas son de que hay miles de veteranos. Miles de veteranos. Nadie quiere hacerse cargo de ellos. La tragedia que tenemos es que la inmensa mayoría de los muchachos que mandamos a la guerra, muchachos y muchachas ahora, van a volver definitivamente transformados. Y esa transformación les va a hacer un daño inmenso. Sí. A los hijos que tengan. Porque si se quedara en ellos sería horroroso. pero cuando eso ellos lo transmiten a los hijos, entonces es una cosa que uno tiene que verdaderamente decir. Aquí se hace un cambio en política pública. Así es. Bueno, Carlos, y una pareja internacional en Conérico, donde ella es blanca y él es negro, está siendo acusada. Le han puesto una multa por no borrar un graffiti que alguien le hizo en la puerta de garaje de su casa con un insulto racial. El periódico de el periódico de Connecticut, el Sanford Advocate, dice que el graffiti fue realizado con pintura de aerosol durante el fin de semana de la conmemoración de Martin Luther King. Dice que tiene un insulto y a la mujer y al hombre los multaron porque no borraron el graffiti. Ellos están diciendo no es la primera vez que nosotros somos víctimas de ataques y la policía no hace nada. Así que hemos decidido hemos decidido dejar el letrero así hasta que la policía nos resuelva nuestro asunto. La ciudad emitó un citatorio que conlleva una multa de 100 dólares por cada día que han dejado el letrero allí. ¿Qué tú crees? Mira qué interesante lo que tú dices y el paralelismo con lo que yo estaba hablando las cosas con las cuales no queremos ver ni mirar. Esto es una situación donde hay una ciudad la cual se niega sistemáticamente aceptar el racismo que tiene la ciudad y dentro de esa negación está la obligación de borrar este insulto que le pusieron en la pared a esta gente. Es porque ¿verdad? ¿Por qué? Afecta los valores de las casas. Claro, pero mientras tanto no afectan los valores de las casas que la policía no haya hecho nada. O sea, la culpa la tiene el residente, el atacado, no las autoridades. Esa es la tragedia y esta pareja está haciendo lo correcto. Sí, ellos están diciendo no, no, nosotros no vamos a pintar nuestra casa hasta tanto no, las autoridades no investiguen eso. Y lo importante es la noticia que esto dicen los dueños de la casa que se lo habían hecho antes. Ellos han pintado y le decían mira, esta vez nos vamos a pintar. Así es. ¿No les molesta entonces? Posiblemente que manden pintores y si ellos los dejan entrar a propiedad privada porque lo pinta la ciudad pero si la ciudad si ellos no los dejan entrar que yo no los dejaría entrar hasta que yo vea que hay una acción por parte de la ciudad de hacer un esfuerzo por controlar porque el racismo no se elimina se puede controlar pero aún se elimina por controlar estas manifestaciones raciales. Así es. Bueno, Carlos, otra noticia. Miles de personas protestaron ayer en contra del presidente Donald Trump en varias partes de Estados Unidos en marchas y manifestaciones por el Día de los Presidentes que fueron llamadas Día del que no es mi presidente. La gente no salió como antes según dice la prensa como ocurrió después de la juramentación que fueron miles y miles de personas sin embargo algunos cientos de personas se manifestaron en Chicago en frente de la Torre Trump otros se manifestaron en el Central Park y algunos pues diciendo las damas blancas de edad avanzada estamos realmente molestas dijo una mujer de 70 años en un letrero varios manifestantes protestaron en Washington donde decenas de manifestantes corearon echen a Trump y amor no odio esto es lo que hace grande Estados Unidos en Duport Circle así dice bueno me 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 causa gracia que los letreros en las protestas contra Trump dicen amor y no odio bueno yo creo que entonces esta prensa de Puerto Letrero debería en la ciudad de Stanford Connecticut y piquetear allí amor y no odio a los racistas piquetearlo sí pero ellos dicen amor y no odio no han llegado a un punto de odiar a Donald Trump mira el problema es la no le puedes pedir a personas que están actuando visceralmente que actúen racionalmente ese es el problema con estas expresiones que no son racionales al no ser racionales pues tú tienes entonces situaciones como esta que muy bien tú has señalado son inconsistentes incongruentes cuando tú tienes una persona con este tipo de de mood de de sentir pues mira esto es lo que sucede hay hay odio pero mira yo creo y ahora mira donde te voy a volver a a llevar que fuera que yo estaba hablando de post-traumatic stress después de la guerra porque es demasiado fuerte el efecto de la guerra si oye yo creo que hay muchos votantes y muchos americanos que tienen post-electoral stress el shock de que Trump haya llegado a la presidencia todavía todavía está ahí de personas así es a miles ahora entre los entre los que está en shock soy yo porque yo no esperaba que ganara oye ni él esperaba ganar porque cuando uno ve que no tiene ni el gabinete no tenía escogido yo creo que ni él esperaba ganar porque él no no se había preparado ayer hablaba con una persona y decía estamos corriendo en los primeros 100 días de de Trump y todavía no hemos visto algo que podemos decir wow este es el megaproyecto de Donald Trump más allá lo único que se ha dedicado es a pelear con la prensa y yo sé que la prensa le ha hecho frente y todo esto pero pero en algún momento uno espera que el presidente comience a trabajar definitivamente bueno aparentemente él estaba trabajando bueno pues hoy salió una noticia de los que a la prensa le fascina en esto lo voy a mencionar porque esto es graciosísimo y es que en el caso de Trump de los 30 días que lleva desde que salió gobernador presidente 6 ha jugado gol bueno y mientras 6 ha jugado gol y mira lo que mira lo que lo que llevamos Donald Trump esta nota sale también hoy el 27 de diciembre del 2011 a las 2 y 8 de la tarde puso un tweet donde dice las vacaciones habituales de Barack Obama ahora en Hawái estas vacaciones le están costando a los contribuyentes 4 millones de dólares 4 millones de dólares dice ahora sin embargo hoy sale una nota de que el habitual traslado de Donald Trump todos los fines de semana a West Palm Beach y de su esposa de Nueva York a West Palm Beach está costándole a los contribuyentes 3 millones de dólares cada fin de semana cada fin de semana entonces vemos a un Donald Trump Carlos y esto vemos un Donald Trump que no tiene buenas relaciones con mucha gente en su partido que sigue con gente protestando que todavía no ha podido presentar algo que dice esta es mi gran obra que ni tan siquiera lo que estuvo diciendo tanto tiempo que iba a reestructurar el 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 ObamaCare no lo ha hecho pero que si ya le podemos adjudicar que se gasta 3 millones de dólares cada fin de semana para ir a jugar gol en Mar-a-Lago ¿qué te parece? en una época en un gobernador que era tan desastroso y que se va pasaba viajando para visitar una vamos a decir una sucursal que tenía y yo me acuerdo que en las reuniones que uno tenía el comentario cada vez que decía bueno y todo ese costo porque que el señor gobernador un gran potentado viajaba con todos los staff y con todos los equipos que iba a visitar la sucursal y entonces hasta que uno de los que del grupo salió diciendo mira Carlos deja de criticarlo mientras menos tiempo pase en Puerto Rico menos daño hace imagínate entonces a Trump trabajando los 7 días a la semana es verdad es verdad bueno claro claro que cojo un break sí 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 es verdad es mejor mejor déjalo déjalo por allá déjalo por allá déjalo por allá déjalo a ver si engrana eventualmente vengrana eso eso es así oye Carlos entonces por otra parte cuando uno cuando uno mira los comparando los 100 días de Barack Obama los primeros 100 días de Barack Obama con los primeros 100 días de de Donald Trump pues entonces uno está viendo que por lo menos Barack Obama pudo a los 100 días decir esto fue lo que yo hice de hecho en en sus primeros 100 días del en sus primeros 100 días él presentó incluso el su su plan de el del Obamacare aunque no fue hasta el final que se implementó él presentó su plan del Obamacare en los primeros 100 días y comenzó a trabajar sobre eso pero lo que estamos viendo y es que no hay nada que yo pueda decir Carlos y arreglame tú no hay nada que yo pueda decir oye esta ha sido la gran idea de Donald Trump que ha presentado en el primer mes de trabajo entonces por eso yo digo que ni él mismo se esperaba ganar y por eso no estaba preparado bueno yo creo que parte del problema que tiene es que ese que tú señalas que verdaderamente no había un programa de gobierno había un programa de romper ciertas cosas pero tú no puedes llamar a romper a Obama tú no puedes llamar a volver a los inmigrantes a México y a Centroamérica eso no es un programa de gobierno volviendo muchísimo más allá y ahí es donde yo encuentro que el presidente ha sido deficiente sumamente pero por otro lado parte del problema que tiene es que se lleva para Casablanca con su mano derecha izquierda personas que no saben nada de gobierno ok mientras que Obama se llevó toda gente que sabía de su gobierno y aunque solamente tenía cuatro seis años de senador o cuatro años era el retorno que llevaba el senador pues por lo menos había gente inmediatamente que se continuaba hablaba todos los días que estaba había estado en función de gobierno este fue el caso de Obama y este fue el caso de Trump y este fue uno de los problemas más serio de su administración por eso son las medidas de pata que tú has visto una cuestión como la de el problema de los viajes de los migrantes claro como esa que se pudo haber resuelto el problema antes se convirtió en escándalo y ahora va a salir de una manera que ahora después de expiar la parecidamente puede trabajar así es el problema no hay gente alrededor de quien sepa gobernar y él nunca ha gobernado así es bueno Carlos gracias por tu análisis en el día de hoy gracias por por todo este análisis que no ha dado